El crecimiento indetenible de Santiago demanda soluciones a su movilidad urbana y por eso se ha concebido el monoriel, aunque no debería descartarse el debate sobre otras soluciones que funcionan en grandes ciudades. Víctor Bautista nos comenta este tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. Carlos Uli Bonelli Ginebra es un doctor ingeniero en caminos, canales y puertos. Es autor de un artículo que desde mi óptica debería despertar debate y reflexión, circula hoy en los medios de comunicación. Se ha anunciado la construcción de un monoriel en Santiago como solución a la movilidad urbana, que supone una inversión de 697 millones de dólares en principio. El profesional revela, en su artículo en Hoy, en el periódico Hoy, la existencia de un estudio técnico de una firma internacional que plantea una solución diferente, al parecer más eficiente, eficaz y más económica. Se trata de un sistema de autobuses de altas prestaciones, en rutas exclusivas, con más cobertura y mejor capacidad de respuesta, con una inversión de 471 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión, 226 millones de dólares menos, pero con una solución más ajustada, aparentemente, a las necesidades de movilidad de Santiago. Como dice Bonelli, si seguimos el mandato de la ley 498.06 sobre la planificación de la inversión pública, estas cosas habría que analizarla mejor. La sociedad de Santiago, al menos la gente sensata, debería estar debatiendo este tema con objetividad, sin politiquería, para determinar qué es más conveniente de cara a su movilidad. Ojalá que el síndrome del monumento no atrape a los santiagueros, pagando un alto precio solo para tener algo grande. Ojalá que en el debate se hable del Transmilenio, el sistema de buses de Bogotá con 7.8 millones de habitantes y que es más de 7 veces Santiago y funciona. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.